Música Ay no preguntes por qué te he perdonado tanto Si tú sabes que sin ti no puedo vivir Hoy confundes mi amor con estarte adorando Y todavía preguntas por qué te quiero a ti Si he llorado es porque hay cosas que han dolido Y he reído es cuando tú me haces feliz Si te aguanto es porque quiero estar contigo Y nunca he preguntado por qué me quieres a mí Dime quién desde que te conoció ha estado a tu lado Dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando Cómo se debe amar Música Y tú crees que estar contento es mejor que cuando peleamos Y no caes en cuenta que si mejoramos nos conocemos más Y yo que decía que tú sí ibas a amarme Y yo que a mi pueblo ya ni quería llegar Y yo que decía que no volví a enamorarme Pero tú eres otra que ni sabes dónde está Música Mira qué bonito El sentimiento Del pollo irra Para Juan Manuel Y Rodrigo Barraza Jr. En Cartagena En tu tierra es donde quisiera quedarme Pero ahora me tengo que ir con mi canción Y estos versos que hice por ti que tú sabes Siempre van a recordarte lo que sabemos los dos Dime quién desde que te conoció ha estado a tu lado Dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando Cómo se debe amar Y tú crees que estar contento es mejor que cuando peleamos Y no caes en cuenta que si mejoramos nos conocemos más Y yo que decía que tú sí ibas a amarme Y yo que a mi pueblo ya ni quería llegar Y yo que decía que no volví a enamorarme Pero tú eres otra que ni sabes dónde está Dime quién desde que te conoció ha estado a tu lado Dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando Cómo se debe amar Tú dices que me perteneces muchachita Tú eres la única mujer que más me gusta Es muy bonito sentirse un enamorado Andar felices juntos y separarnos nunca Si tú me dices que no rompes corazón Voy a inspirarme para ti muchas canciones Muchacha tierna y delicada ven conmigo Para enseñarte los secretos del amor Voy a inspirarme para ti muchas canciones Muchacha tierna y delicada ven conmigo Para enseñarte los secretos del amor José Elías Fernández Con la lluvia el jardín se floreció Yo te corté una flor rosa hermosa para ti Dame un beso pequeña enamorada Pues lo nuestro será por siempre así Dame un beso pequeña enamorada Pues lo nuestro será por siempre así Música Así va Adiós Adiós Música Tome, come, 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 come ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!